Ejeje, ejaja, ejaja, uaaah, puma Wow Buenas gente de youtube, estamos aquí con un nuevo video para ganar Buenas gente de youtube, estamos aquí con un nuevo video para ganar Y estamos hoy en campos de batalla más fuertes Y es que voy a estar con seguidores, quemando servidores Que básicamente va a ser con la ulti de Genos Vamos a descargar los 5, o los 4 creo que somos Y vamos a estar quemando todo el cerebro Así que nada, comencemos con el video Uh, cangrejo, 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 mío, mío, mío Cangrejo asado Perfecto Dale, venga, 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 rápido, rápido, rápido Pónganse acá y háganlo al 4 A la 1, a las 2, y ya Rápido Que vamos a todo Épico Terrible No estaba grabando Porque siempre me pasa lo mismo Ah, activen Perfecto Activen 4, 4, ya, ya Vamos No, se salvó Maten a Frank Maldito Frank Maldito cangrejo Morite Ah ¿Tenés ulti? Dale Activen a la 1, a las 2 Y a las 3 Uh, épico Activen a la 1, 2, y ya Vamos Nice Matamos El cangrejo desapareció Hermanos ¿Dónde está el cangrejo? Ah Uah Pau 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 Dale, júntense, júntense a mí Júntense Dale, a la 1, a las 2 Y ya Activen No, tiene ulti No Uuuh Uy, ca Jaja Pobre goyo Uah Prua 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 Ojalá que no tenga ulti Si tiene ulti, que ve Si tiene ulti, que ve Ojalá que no tenga ulti, por favor Dicime que no tiene ulti Ay Rápido Bien Jaja Lo engañé, tenía ulti Jajajaja Tenía ulti, pero Soy más rápido Creo que ni tenía ulti Creo que está de acá Oli Ya tengo ulti Facilito Rapidísimo Pau Pau O no Tiene para acá No, le doy un pibetodo A coqueta Aaaaah Jajajaja Toma, maldito Jajajajaja Listo Aaaaah Opa Listo Dale, venga Activa Cazador Oh Cuidado Activa ulti Venga Torfin Movete Uy Dale, venga Activen 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 Se fall No, se salio En el cielo Cuando te caes Cuando te caes No te caes De celo Together Together In the sky Fall When you croma In the same Fall Together 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 En the sky Fall oh when you come on in his hands ahhh wow yeah yeah ah in the sky fall ok pow pow ahhh que que falso que calvito falso adios calvito pow in the sky fall dale vamos a matarlo maten a brandon maten a brandon brandon pow epic cardio nooo oh no ah 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 puma ah 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 dale brandon es el final de brandon a la una a la dos y ya 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 si 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 ya activenlo 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 oh se muere se murio se murio se murio se murio jajaja ci jajajajaj si llega tu alde vamo tos de cyber niña na bueno gatito jajajajajajajajajajajajajajaja se muere no no se muere chiqui brandon b Tesij rankede brandon Increíble ¡No! Me morí ¡Bien! ¿Por qué? ¿Por qué hacía a mí? Te agarré pequeño ¡Uh, Brandon! A ver ¡Buey! ¿Qué vienen todos con la ulti? ¡Wheos! ¡Dale, Thorfinn! ¡Activale el counter! ¡Activale el counter! ¡Rápido! ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Dale, Thorfinn! ¡Eso! ¡Sin miedo! ¡Salió volando! ¡Cuidado! ¡Sin miedo, Thorfinn! ¡Dale, vamos! ¡Vos podés! ¡Está bueno! ¡Dale! ¡Sin miedo, Thorfinn! ¡El miedo es el único que te detiene! ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Activa, ya, ya! ¡Se quedó quieto! ¡Ya activó! ¡Se quedó quieto! ¡Ya sé! ¡Aaaaaaah! ¡Bureaah! ¡Por el regalo que te di ahí! ¡Es verdad! ¡Me puse nerviosa! ¡Nerviosa! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya somos amigos con Brando! ¡Épico! ¡Necesimos amigos con Brando! ¡Dame un beso! ¡Ojo! ¡Que hora Brando nos protege! ¡Va a salvar a su princesa! ¡Ojo! ¡Se pasó al lado bueno, Brando! ¡Está lebrando! ¡No! ¡Ja! ¡Dale, dale! ¡Vení, vení! ¡Acá! ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡Deben usarte a counter! ¡Aaah! ¡Me muero! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Abrazo! ¡Ahí está! ¡Increíble! ¡Me estamos haciendo amigos de los que me estaban toxiñando! ¡A las dos y... ¡Activen! ¡Actívenlo! ¿Ya? ¡Dale, dale! ¡Activa! ¡Acá, acá! ¡A la una! ¡A las dos, dale! ¡Aléjense! ¡A las dos! ¡Y ya, ya! ¡Activen! ¡Épico! ¡A la bestia! ¡Buenos! ¡A las dos! ¡Hermano! ¡Bueno! Estuvo muy bueno el video, la verdad. Salieron cosas muy... O sea, muy interesante. Así que nada. Espero les haya gustado el video. Y nada, si les gustó. Denle like. Suscríbanse. Y eso. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!